¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 con Marisa Najatovića y Nelanje Stovuć. Después de este año, los editores de la segunda edición, vamos a votar y quiénes son los mejores boxers de este año en el año 42. de la Međunadme de la línea de Boxa, de la Lucha 2014. 14. Zato vos pozivam da ostanete sa nama u dvorani bionistre u narnim minutam. En el concurso de la categoría de 91 kilómetros, se convierte en Nemanja Stolvić, Srga. Tenemos un programa más, no me importa, vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Smo do kraja, gdje nami predsednik. Predsedniče, idemo na ring goru da proglasimo najbolji na ovog godišnjem 42. izdanju, a klinut ćemo od najboljeg domačeg tehničara. Najbolji domačeg tehničar, Rom Komžinija je...